Bueno y ante la sumatoria de Alcalde, Telediario, cerca de ti, gracias por hacernos llegar sus reportes a nuestras redes sociales, a nuestra línea de WhatsApp y desde luego a nuestra línea también convencional como este que le vamos a presentar a continuación. Son vecinos precisamente del centro de Monterrey que ahí sigue mi compañera. Bien, regresamos con más información y le tenemos lo siguiente. Inventores y diseñadores fueron reconocidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgando títulos de patente, de registro de modelo de utilidad y títulos de registro de diseño industria. La arquidiócesis de Monterrey con el aval de la Asociación de Atletismo del Estado de Nuevo León está llevando a cabo la carrera del diezmo en el centro de Monterrey. En tanto, el gobierno de la ciudad montó un operativo vial para salvaguardar la integridad de los participantes y llevar de la manera correspondiente los cierres viales en diferentes puntos del centro y avenidas aledañas. Las autoridades piden a los ciudadanos utilizar vías alternas para evitar contratiempos en sus planes acordados para este día. Luego del lamentable tiroteo ocurrido en Texas, el fabricante del arma utilizada por el tirador, el Ubalde, no asistió a la reunión de la Asociación Nacional del Rifle. La compañía Daniel Defense publicó en un comunicado que no asistirían debido a la horrible tragedia donde uno de sus productos fue mal utilizado de manera criminal. Agregaron que no era el momento apropiado para promocionar sus productos en la reunión. Y mire la siguiente historia, se trata de Samara Giselle. Es una bebita de cinco meses a la que le detectaron trigonocefalia, por lo que su familia está pidiendo apoyo para poder costear una cirugía y de esta forma evitar complicaciones futuras para esta bebita. Vamos a ver. Sabemos que se puede lograr, se puede recibir esta ayuda para Samara. Bien, es momento de marcar una breve pausa, son las 9 con 26 minutos, ya regresamos en Telediario. Claro, se están hartando todos los vecinos de diferentes municipios. También sucede en San Nicolás, son vecinas de... También sucede en San Nicolás, son los vecinos de San Nicolás, son los vecinos de San Nicolás, son los vecinos de San Nicolás.